Buena fluencia se ha observado en el inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad, campaña que se lleva a cabo en la escuela secundaria número 14 Mi Patria es Primero de Atoyac de Álvarez, que concluirá el próximo viernes 19 de agosto. Desde muy temprano, los padres de familia llegaron con sus hijos para formarse a un costado de la barda perimetral de la escuela y a partir de las 9 de la mañana, el personal de salud del mismo Nosocomio y los servidores de la nación abrieron las puertas para proceder a la aplicación del biológico de Pfizer. En ese sentido, Yaretsi Cisneros Cabañas, responsable de la campaña de vacunación, dijo que se busca proteger a los infantes ya que es un sector que faltaba por inmunizar. Hoy iniciamos la campaña de vacunación aplicando segunda dosis niños de 5 a 11 años de edad, únicamente segundas dosis. Pfizer pediátrica. Los requisitos están impresos en la convocatoria que ya se emitió en las redes sociales. Bueno, son los básicos. Primeramente el comprobante de la primera aplicación de la vacuna, solicitud de la página, el registro está en mi vacuna, consentimiento informado, con la firma del tutor que acompaña al menor. ¿Cuáles serían las recomendaciones, digo, para evitar aglomeraciones, para que asistan a esta campaña? Respetar el orden en el que se estableció, que es el alfabeto, y respetar las indicaciones, el señalamiento que les estamos dando en el proceso de la vacunación. ¿Ajá, los horarios cuáles serían? Estamos iniciando de 9 de la mañana a 3 de la tarde como lo establece la convocatoria. ¿A el último día cuál es la aplicación? El día viernes 19. ¿Los días tienen que venir acompañados con sus papás? Sí, desde luego que sí. El niño debe de venir con su tutor. ¿Es necesario que vengan en ayuno o cuáles serían ellos? No, es muy importante que el menor acuda desayunado, el papá que le traiga su agua, porque recordemos que el tiempo de espera puede ser largo, la población es grande, entonces que los papás traigan su frutita, su agua a sus niños, indispensable, para evitar que los niños se nos desmayen, se nos deshidraten. Un trabajo coordinado, ¿no? Así es. ¿Quiénes participan? Está participando el sector salud y servidores de la nación en apoyo. Cabe señalar que de los municipios de la Costa Grande, Solotecpan de Galeana no ha sido programado para que los niños de este rango de edad de 5 a 11 años sean beneficiados, contrario a otros municipios como Atoyac, que ya van en la segunda dosis de aplicación. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 TechPan.